hola qué tal my friends cómo están sean bienvenidos a una nueva serie en el canal estamos en un mapa interesante llamados muy grande muy descomprimido descomprimido mira cómo se ven los bloques todos separados a slow windrad entonces tiene un compresor de bloques bueno pues la idea de este mapa es hacer skyblock con parkour no me gusta el parkour o sea todos estos bloques tenemos que recolectar por ejemplo agua lava etcétera y hacer nuestra casa y todo lo demás así que va así que vamos a comenzar buscando los cofres vamos a ver aquí tenemos una cama aquí tenemos varios materiales básicos muy bien tenemos comida excelente entonces vamos a comenzar rápidamente por aquí haciendo lo que es una mesa del club y vamos a poner la mesa del craft qué te parece si me traes todos los materiales y ya te ayudo qué fácil no estás muy cómoda eso no me gusta eso sí eres mi la calle que no soy tú la calle no digas eso todo el mundo sabe que eres me la calle y cuenta el chisme mira y te va 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 es que bueno ya sabes que últimamente he estado un poquito ausente de los videos de los videos no no es verdad estoy haciendo los videos de sean tan canchamel así que suscríbete a nuestro canal de gatos muy bonitos ellos si tienes que aportar el gato sí porque tengo precisamente un gato aquí encima de mí bueno te cuento el chisme resulta que estaba yo leyendo los comentarios del canal ajá y pues ándale que alguien preguntó ay por qué florizos ya no salen los videos y alguien le contestó ajá le dijo es que fíjate que florizos engañó a gios con su hermano y se separaron y qué hermano pues no sé es lo que quiero saber presentame primero a tu hermano no tengo hermanos pues yo no sé eso dijeron que yo te puse el cuerno con tu hermano ves como eres o sea si te hacen los chismes oigan no es verdad no es cierto mi hermano tiene el gio no no es verdad no estamos separados tampoco seguimos aquí ajá haciendo videos juntos y todo ¿qué? ¿por qué no se unen? mira esto no se unen ah caray sabe muy rarito así es pero si no andan creyendo en chismes no 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 nada de eso no es verdad que no le digan que no le cuenten ay ya casi no te veía pero ya ya te encontré esto dice que el agua si ¿por qué no se une? una más una más una más eso es una cosa muy extraña bien excelente ahora ¿qué vas a hacer? vamos a poner esto así ah ya sé vas a hacer un horno claro muy bien muy bien sabes para qué no? para mira 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 agua agüita y mira ah ya tienes hierro si uy que rápido si no si bastante bien o sea vas así pero rapidito en caliente así pipi pim pam 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 pum 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 sí 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 qué es eso de pipi bim pam pam pum 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 pues de pica 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 ¡Pikachu! no 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 nada Pikachu mamá lo que va a hacer es estornudar a chu Mira Flory Socks, yo soy bien bro y tú eres bien tú. Sí, un poquito. Sí, sí, sí. Mira, mira, estás en mi cabeza. Soy tu gorrito. Y bailo, bailo, bailo. Como las bailaritas así de baile. Sí, pero versión fea. Oye, no, no. Mira, ahí estás, mira. Mira, mira. Y bailo reguetos, vea tú. Oh, Dios. No, no. Lo que es, no tiene nada que hacer. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me asusté. ¿Qué estaba haciendo? No te distraigas. ¿Qué dije? La dañé. Dios mío. No te distraigas. Me haces hacer cosas así malas. Ah, yo a ti. Mala, mala, mala. Ere, no sea tonto quien se quiere, no. Yo aquí bailando. Tonto, 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 ere. Ere, el agua, el agua, ya tenemos agua, ya tenemos agua. Yo te estoy vigilando, no te vayas a caer. No he marcado la zona. Pues, márcalo aunque sea ahí. Lo más cerca que estás de la casa. No, llegó rápido. Ay, es que es grava. Es grava. Déjala ahí. No, que no me hiciste. No, pues no, la acabo de ver. Muy bien. Sube. Sube, Pelayo, sube. Sube, Pelayo, sube. Ahora, necesito, este, la otra. Otra. Lava. Lava. Aunque pueda hacer otro balde o cubeta. Ajá. Y hacer, buscar más materiales. También. Búscame. Ahí hay uno. Sí, voy a hacer otra cubeta. La cubeta. Pues, eso es un hierro. ¿A poco? Puedes ahí sacar este hierro. Sube, Gio, sube. No la dañes, Gio. Gio, Gio, sube. Sube, mijo, sube. ¿Dónde estaba? No, más, te falta, te falta. Ah, mira, ahí hay uno. No, ahí hay uno. Chévere. Chévere, 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 chévere. Chévere, chévere, chévere. Chévere, 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 chévere. ¿Estás perreando o qué? Sí, es que estoy haciendo mi propio reto. ¿Qué reto? El Chévere Challenge. ¿Qué? Si existe el... Es como tu papá, Challenge. No, eso sí. Sí, y el Dura Challenge. Y la cosa suena, Ra. Y la cosa suena, Ra. Pero así ya. Scooby-Doo Papa. Scooby-Doo Papa. Esa canción la tengo para ahora. Bueno, si existen todos esos Challenge. Porque yo no puedo hacer mi Chévere Challenge. ¿Dónde está otro? Chévere, chévere, chévere. Ay, Dios. Y la cosa suena, Ra. Scooby-Doo Papa. Y está haciéndose de noche. Eh, Belda. Y no tenemos que hacer. Sí, yo tengo una. Ah, pero yo no. Yo no, yo no. Me voy, me voy. Ay, sí. Subo muy rapidito. Es mi elevador, persona. Sí, ya te vi. Ay, qué tonto. ¿Qué? Ah, sí, sí tengo. No, nada. ¿Qué quieres? Nada. Y la cosa suena, Ra. Y el Gio no llegó. No viste nada. Sí, te vi. Sí, te vi caer. Te vi caer. Te vi. No llega, no llega. Eh, ya está de noche, eh. Ah. Ah. Ah, perfecto. Oye, aquí está. ¿Vean cosas? Eh, sí. Uh, y no. Y la cosa suena, Ra. Y la cosa suena, Ra. Me voy. Scooby-Doo Papa. Me voy, duerme. Duerme, duerme, niño. Duerme, duerme, dulces sueños. Dice ahí. Dulces sueños. Dulces sueños. Y la cosa suena, Ra. Ok. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ay, ¿por qué no me traje un cofre de esos? Sí, ¿no? Sí, sí. Me la mangué, güey. Vas a tener que hacer, desperdiciar madera y hacer. De hecho, no tengo tierra tampoco. Para hacer un árbol. Sí, hago otro cofre. Total, se van a necesitar. Ahorita estamos escasos, pero eso mejora. La cosa irá mejorando de a poco. Dale, dale, dale. Ah, sí. Es decir, ¿pero qué me falta? El cofre. El cofre. Y la cosa suena. Para que me dejes todas tus cositas. Y yo te las cuido. Con mucho amor. Y mucho. Es más, el tango también te las va a cuidar. Oye, ¿aquí no se pueden sacar gatos? ¿Gatos? Sí, sí. No sé. ¿Nabrá un spawn de gatitos? Puede ser. Vi uno como de caballos. Ah, bueno. Digo, mínimo una mascotita, algo, no sé. Tengo experiencia. Y siempre experiencia. Ahorita nos ocupamos. Scooby-Doo, papá. Ok, ya tienes la cubeta. Tengo dos cubetas. Sí, ¿no? Una de agua y una de... Una de agua y una de... Tengo que buscar la de... La de lava. Buscame lava, ¿no? Lava, 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 lava. Aquí, aquí. Aquí, derecho. Aquí, derecho. ¿Dónde? Aquí. Aquí, mira. ¿Abajo? Aquí, derecho, abajo. ¿Dónde? No, no. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ah, esa. Te pica, te pica. Vas, vas, mijo, vas. O sea, te dejo a buscar el pico para seguir haciendo cosas. Muy vacina. Acuérdate de llevarme... ¿Y el pico? Aquí está. Pero ocupas la cubeta para treparte, ¿no? Sí. La vacía, la llena. Venga, vamos. Ah, ya lo veo. Scooby-Doo, papá. Sí, no está tan lejos, la lava. O sea, tampoco está aquí cerca. O sea, no es como que hay aquí a la vuelta. Hmm. Ya está experto. Vas a tener que bajar... Es que mi miedo es que... Sí, sí, yo sé. Que la seque. No, pero ahí vas bien, ahí vas bien. Y la cosa suena rato. Ahí está. ¿Genial? Sí, mira. Scooby-Doo, papá. Un cofre, un cofre ahí, un cofre ahí. Ajá, lo veo. No, tienes que subir un poquitín. ¿Sabes lo que quiero? Sí, agarrar el agua. Ajá. Recogerla para... Claro. Seguir trepando. Porque si no, cómo... Para bajar. Por eso, para seguir trepando. Trepador. De hecho, ahora que lo pienso, no tengo manera de hacer el generador de cobblestone. O sea, no tengo mucha piedra, así que voy a tener que formar un poco de piedra para hacer el generador. Sí. Qué tonto. Ahí está, tu piedra. Ese cofre, ¿no? Sí, ese cofre. Exactamente. Sí, no creo que lo hayas abierto ya, ¿verdad? No creo. Y la cosa suena rato. Scooby-Doo, papá. Ok. Tenemos... Arbolitos y... Muy bien, papá. Para alimentarnos. No se ha hecho nada, Floysox. Floysox es espectadora. No, tonto, 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 tonto. Sécate, 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 sécate. Scooby-Doo, papá. No pasó nada, no pasó nada. No, sí pasa. No, no pasa nada. Sécate. 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 Ahí voy también. No, ahí está, ya, ya, ya. Y la cosa suena rato. Y no marqué la zona. ¡Otra vez! Te falta... Dijiste que ocupabas la piedra para hacer el generador. Ah, sí. Así que... Piedrita. Ah, piedrita. Así, si me pones el generador, yo voy sacando material. Sí, sí. Pero es que necesito piedras para hacer el... 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 Borde. Sí, por eso, por eso. Ahí tienes un montón. Ahí ha descubierto un papá. Movidito, papá. Movidito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mira, todas esas. Todas esas las quiero. Todas. Ahí va, Juan. Sí, también como que no las quites todas del mismo lado, porque si no se va a quedar pelona la zona. Mmm, ¿dónde está...? Ahí está. Sí, ya la vi. Bueno, vamos por ese hierro. Vamos por aquí. Ah, mira, otro cofre. Ay, otro cofre. Es verdad. Y la cosa suena rato. Deja que bajas un poco el agua. Jerónimo. Cofre, cofre. ¿Dónde está? Ya, no, no, ya lo pasaste. ¿Dónde? Hace como dos bloques lo pasaste. Oh, sí, sí. Dios mío. Yo pensaba que te ibas a parar en el de abajo, pero... Es cubrido un poco. Dios de la vida. Pecheritas de diamante para mí, para mí, para mí. Oh, un árbol de la jungla. Ay, ¿qué es esto? Qué bonito. Es concreto verde. Ay, ¿concreto? La nueva versión. ¿Ya de colores? Ay, valga, me Dios. Scooby-Doo Papa. Recoger la agua, la guá, la guá, la guá, la guá. La guá. Sí, pero tengo que hacerlo cuando esté hasta arriba, porque si no... Sí, obvio. Si no... Es que gasté mucho material en... ¿Cómo es eso? ¿Dónde estamos? Ahí... Ah, no. Ese cofre... No, ese cofre ya lo agarré. Sí, ya lo viste. No, subo un poquito más. Para que encuentres la plataforma. Porque de ahí no la vas a alcanzar a ver, yo creo. Estás como un poquitito abajo. Poquitito, ligeramente. Que cayó. Y la cosa suena rara. Sí, ocupaste la parte un poquitito. Ahí está. Ahí está. Vas bien, vas bien, vas bien. Chó muy bien, chó muy bien. Sí, ya lo vi. Sí, yo digo que ya puedo hacer el generador. Sí, ya tienes como piedrita, ¿no? Sí. Ah, ya creció. ¿El árbol? Sí. ¿En serio? Sí. Qué bien. No, tonto, tonto. Estúpida, gramo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vienes bien, vienes. Viene, 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 viene. Ay, guau, qué árbol. Qué buena. Sí. La cosa suena rara, y la cosa suena rara. Y la cosa suena rara. Muy bien, muy bien, vamos muy bien. Scooby-Doo, papa. Sí, yo creo que ya tienes suficiente piedra, ¿eh? Sí. Sí, ya no voy a recoger más, no tiene que hacer. Yo creo que ahí te alcanza bien. Ya estaba recogiendo el hierro que veo así como cerca. Sí, nunca está de más. El hierro no lo podemos generar. Bueno, con aldeanos sí. Listo. Qué bonito, qué bonito. Yes. 5 por 5. Yes, no, me caí. No pasa nada, no pasa nada. Aquí estoy. Todo bien, todo bien. Todo bien. Y sí, tenemos un mod de antimuertes. Sí, porque... Está muy duro. Está bastante peligroso esto. Así es. Ah, cofre, 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 cofre. Ok, vamos a hacer el generador de cover zone. Deja todo, deja todo, deja todo. Ah, necesario. A ver. Vamos a hacerlo un poco elevado. Porque no quiero romper el cristal, ya que pues es un poco difícil de conseguir. Con lo que tenga. Sí, es verdad, ¿no? Sí, es un poco difícil de encontrar. Estar va a estar medio. Medio, medio. Ah, pero ya tenemos arbolito. El problema es que no tengo tantos materiales. Pero alcanzará ahorita para hacer... Es lo que quiero ver. No me consta. Hay que hacer el agua infinita. Bueno, primero el de ese generador. Agua infinita, todavía me falta otro bloque de... No, por eso. Primero haces el generador. Esperemos que alcance. El problema es que... No tengo muchos materiales. Ah, está de noche. Sí. Así que sería bueno que duermas. Dale. Me voy. Ok. Es que se va a incendiar. Es el problema. Ah, solo tienes madera, ¿verdad? Ah, es que el... ¿Cómo se dice? El generador. A ver. ¿Cuántos te faltan? Estoy tratando de recortar gastos, como quien dice. Ajá. Ahí tenemos el agua. Mira, este, por ejemplo, no lo necesitamos. Ni tras tanto, mira, hasta el hierro sirve. Hasta el hierro sirve. Ah, se está saliendo el agua. Ahí hay una filtración. Tenemos una fuente ahí. No problem. Una... ¿Cómo se dice? Un chorro ahí. Hay un tobogán. Algo así. Qué hierro. Sí, es lo que ando viendo. Ah, mira, es concreto. Bien. No me había fijado. Ah, es concreto. Sí, ya no son, este... No son lana ni nada de eso. Muy bien. Digo, está mal hecho. Ya luego lo arreglamos. Perfecto. Sí, ahí está. Andan quemando. No, pero algo sale. No, no creas. Ah, se están yendo para arriba, parece. A ver. Es que estoy mucho parro. Sí, está como muy harto. Pero así. A ver. Quítate el auto, Chom. Ahí está. Es que estaba muy arriba y se quemaba. ¿Ves? Sí, pues ahorita saco para arreglar. Ahí está. ¿Ves? Sí. Siempre se queman algunas. ¿Quieres que le pique? No, hasta aquí lo dejamos, Playsox. Muy bien. Así que nada, mis amigos. Espero les haya gustado. Ya saben, si te gustó este primer capítulo de SkyGrid, por favor, regálanos un like. Regálanos un like porque está muy difícil. Así es. Muy, muy difícil. Bueno, yo no hice nada, la verdad. Muy difícil. Pero Gio sí, se partió la carita literal. ¿Qué hace el resox por acolármelo? Ya sé. Suscríbete a este canal. Síguenos en Facebook y Twitter. Síguenos. Facebook, Twitter, Instagram. Todos síguenos. Florysox. Así es. Todo Florysox. Así que nada, mis amigos. Yo me despido. Yo soy Gio. Yo soy Florysox. Hasta un próximo video. Bye, bye. Está difícil. Muy difícil. Muy difícil. Bye, chicos. Bye.